Empezamos esta grabación, hemos reunido con familia, vamos a ver nuestro hermano Luis, ahí los preparativos para este almuerzo familiar. ¿Cómo está hermano Luis? Aquí estamos haciendo el empeño a este lomito liso. Ya, ¿cómo se ve? ¿El lomito se ve bueno? Mira. Tremendo, qué pedazo. Aquí tenéis para que ver tu... Ahí salen dos. Ah, medallones, ¿eh? Medallones, pequeños. ¿Tú María, cómo estáis María? Yo vine, me lo sé. Deja que agarraste aquí María porque no te grabo nunca, ¿cómo estáis? Mira quién viene ahí, nuestro cuñado Ángel Mesa. Ahí quedó grabado, Ángelito. ¿Tanta de luna? ¿Cómo estás Ángelito? Bien, bien. ¿Qué novedades cuentas? ¿Tú tienes novedades por Nelson? Quiero saber tus novedades. Sí, no, no. ¿Sí? Ah, no, no puedes, porque no puedes que grabar. Nos convocaron aquí a contarnos algo así como muy importante, ¿no? Claro, que ahora hace leer, que salís de cuarto y medio. Sí, ¿no? ¿Cómo para mí? ¿Estás estudiando Nelson? ¿Ah? ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando? Ya terminé. Ah, qué bueno. ¿Haceres tu cuarto y medio? Sí. Ah, qué bueno. Así que ahora ya hace leer. O sea, ya es grande. Ya soy grande, claro. Así que estamos con otros temas también, para ahí. Qué bueno. No, sí, creo que lo ascendieron a la gerencia. Sí, está bien mejor. Por ahí va la guasa. Por ahí va la guasa. Claro, así que me dije, voy a manifestarme un ratito con los chiquillos, dije. El ángel aquí, el guatón. ¿Está ahí? ¿No está ahí tan guatón? ¿Está más ahí? ¿Está más delgado? ¿Sí? ¿Qué te pasó? No, la camisa disimula. Ah, no, está más delgado. No, está ahí madriado. Perdóname, yo no estoy guatón. ¿Estás gordo? No, no, no. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Que las personas que tienen más de 5 centímetros de gaza, si te llegan a saltar una bala no llega a tu bordo. ¿No? Entonces yo no estoy en botón. Ah, ya. Estoy blindado. Blindado, eso. Está buena, está buena. ¿O sea, la María está jodida? No, la María está jodida. No, la María. ¿La mala, cómo es que no la vea? El Luchito está blindado, ¿no? ¿Viste? Anda blindado el Luchito. También está blindado acá. Está súper blindado. Este guatón, ¿no? No, no como nada. No como nada. Siempre vino. Ya más flaco, sí. Nada. ¿Puedo ir a X, X, L? Bueno, aquí está. Aquí está nuestro hermano mayor. Carlitos Jara, ¿cómo está? Sí, Carlitos lo cuida. No le dejan comer mucho, lo tiene castigado. Yo estoy gordo. Sí. ¿No me se meto acá la... ¿Viste no, hermanita? Estoy gordito, hermano. Miren, miren. No, está desgado. Media guata. El gallito, mi hermanito. Sí, me voy a levantar de 50 kilos. ¿Una? ¿Aca? Ah, ¿para la gorra? Para beber. Así que... ¿Qué es el Dorisita? Para hacer una de estas, hago tres minutos. Ya, Millato no vino, ¿cierto? No, no, no. Pero da poquito. Da poquito. Da poquito. Ay, ¿qué hay algo? Este es una costa, ¿no? Sí, para ver. Ay, salud a todos, ¿ah? Ah, tenemos sorpresas por aquí. ¿Cuántas personas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay nueve. Oye, estoy en Riquelarre. ¿Eh? Una reunión de bruja. Sí. No. ¿Así que son mellizos? Son trellizos. Trellizos. Ay, una, 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 una. Ay, yo te doy. Te doy muy grandito. No te vas a dar un minuto que la hija de la madre. Ah, sí, no. No, ¿verdad? Mira, una, dos, después ando. Ay, a los cuatro meses. A los segundos, a los segundos. Saludos, hermano. Saludos, hermanita. Saludos. Oye, la hice un ratón de una amiga. Yo quiero que si no se decidió, también me la, a la Rosita. Esa, hermano. Atienda a tu hermano, atienda a tu hermano mayor. Oye, colocó los equipos, venga. Parece que sale el punteco. Y parece que luego ha pasado puro perdiendo, no sé si. Oye, ¿está listo el fuego? Ya no. Ajá. Manita. Amigos de allá, que son dueños de cosas, los que son la audiencia mayor, son todos. ¿Qué son eso? No, dobladitas para el almuerzo. Oh, qué rico. A mí me decían. Y le haces para vender, ¿no es esto? Oye, ya he hecho a vender. Ya le hemos hecho una mierda. No, 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 no. Claro. Ya hemos llevado todos pan para casa después. Ah, esa patilla. ¿Cierto? Hace bandera le hemos llevado todos pan para casa. Y también tienen la feta de comerciante. Sí, que está rica, no dobladita. Sabe mucho de economía. ¿Por qué le echaste de harina y me quema manteca? Manteca. La derrito bien de ratita. Le echo un kilo de harina, una cucharada rata de sal. ¿Qué pasa con el cheo que no lo veo? El cheo nos ha dañido. Ojalá que venga pronto. Bueno, ¿para qué va a ser la propiedad? ¿Para qué va a ser la propiedad? ¿Dónde estáis? Sí, pero ojo, ojo. Los arriendos no están súper caros. 400 lucas. No, como 600, 400 lucas. Pero si yo trabajo, pago 200, la hora se puede un día en la mañana. Pues todo se puede hacer, pojo. Pero es lo mejor que tiene tu casa. ¿Y ahora qué estáis pagando? Yo pago corriendo ahí. 250. ¿Paga ahí bajo, menos mal? No, pero para tener casa en la derecha. Mira, para tener casa pueden tener la chiquilla, porque yo a esta altura no pienso tener casa. No. Los días de mañana me voy a arrendar y voy a un nuevo punto de locura, no sé, con el pato que digan, no sé. Chiquillo, ¿por qué no se sientan? No sé. Ya, vamos, vamos. Estamos grabando aquí, señores. Ya, vamos, vamos. Ya, a sentarse todos. Vamos. Todas y todos tienen que seguir ahora, ¿no? Ya. Ya, vamos a dejar una imagen aquí, ¿eh? Perdóneme que esté un pequeño... Amorso familiar. Buenas carnecitas. Hay más carne en el chemeiro ahí. ¿Ven, chiquillo? Ya, ¿dónde lo vamos a sentar? En las vías. Ya. Ya. Ya, ¿ves? Sentarse para grabar la tabirro. A todos los grabar, los grabar, los rellé para acá. ¿Algunas palabras, hermanito? Ya, la única palabra ahora es que falta uno de los hermanos. Llegado. Se nos olvidó. Con tanto. Con tantas invitaciones. Y felicitar a mi hermano, que sacó su cuarto medio. Ahora sé leer. 30 años diciendo lo mismo. 30 años diciendo lo mismo. Hasta que por fin lo sacó. Hasta que por fin lo sacó. Y era más fácil de lo que creía. No sé si era más fácil de lo que él creía en realidad. ¿Cómo se llama este burista que no fue cuarto medio? Y por el desarrollo. Se llama el burista que llama Nelson y Nelson. ¿Es que se va tan simple a todos porque le venía mal? Sí, bueno. Bueno, y mucha gente. ¿Y por la invitación que nos hizo? Sí, por la invitación y todo lo demás. Muchas gracias por todo. Y la casa que... Y por la oportunidad. Siempre estamos en la misma casa. Sí, sí. A pesar de que tenemos algunas casas hasta con hondo. Sí, porque es una nueva barra y no pasa nada. No pasa nada. Y los míos. Sí, pero si uno está en una casa con quinchos, está bien. Ahí hay muy buenas veces, ¿cierto? Claro. ¿Es cosa que se pongan de acuerdo? No, no, no. Es un placer que se viva. Es un placer que se viva. ¿Ah, de qué es una mejora? No, no. No, no. Para hacer un pastel de chocos. ¿Qué es lo que se siente? A ver. ¿Qué es lo que se siente? Para hacer un pastel de chocos. Pero la otra regalaje es que vayan todos. ¿Todo? Esa es la idea. En la respuesta de... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No tiene verse. Un saludito. ¿Tiene que ir todo? Felicidades, tío. Sí, mira. Y no se llega a que no... Se logró, se logró. Ya salí todo el rato en el video. Que ya salí en el video. Y resulta que el que contratamos... El que contratamos... Bueno, que el festejado de vida. Ya. Ya, vamos a escuchar mentiras. No está contando de su cardiólogo. Cardiólogo, ya. Es como los psiquiatras, ¿no? Igual cuesta. No, los psiquiatras, los psicólogos están colapsados ahora con la enfermedad mental. Es que hay tantas cuestiones de... Oye, pero sí, es verdad. Se van a hacer cuenta. Imagínate a mi hija que asaltaron la semana pasada. Como cinco casas antes de llegar a la casa. No te puedo creer. Se vieron a la Casandra. Y la Casandra mencionaba. Y la Casandra se defendió. La Casandra mencionaba porque más allá estaba la baña con el gris. Y la baña no la reconoció. La línea se dio cuenta. Entonces la baña era... La calle nunca le dijo, ¿se ahí quemaron? Le dijo, toma huevo. Le dijo, ¿te hay tardar huevo? Le dijo, ándate, le dijo. Porque allá la esquina hay una señora con una niña. Le dijo. Y no creo que veas espectáculo. Le dijo, toma la huevo y le dijo, ándate, ándate, ándate. ¿Qué le dijo? Le entregó el celular, le entregó la ropa que había comprado, mercadería. Toma, le daba que pasarte huevo. Le dijo, ándate, ándate. Le dijo, yo estaba solo, mamá. Le saco la chucha, los dos huevones. No, es que no podía recarretar. Le tocó, ándale. Ándale. Drogao. No, mamá me dijo, si. Y encima de los chilenos me dijo, y eran dos flacos chentos de 16 años. Pendejo. Pendejo, le saco la cresta a los dos. No llego yo a la casa, no se escapan. Le conozco a mi hija, le conozco a mi hija. ¿Qué opina usted, Jessica, de eso? De la delincuencia. ¿Qué vamos a hacer? Estamos superando. No hay nada que hacer. Siento que están... Inlamentablemente la delincuencia sigue así, porque, lamentablemente, los grandes son los que siguen amantando a todos. Los mismos jueces se venden, porque tienen hijos detrás. Entonces, estos huevos que son los verdaderos los que la llevan, a menos a tu familia y el huevo tiene que aceptar. Ya. Que siguen nomás pasando la cocina para acá. ¿Qué he grabado eso? No sé, ¿verdad, señor? Es una declaración. Fuerte la declaración. Oh, o sea, que se siente súper rico, húmedo. Con fruta de azúcar. Ah, de eso es por eso. La confitá, con fruta de azúcar. Súper rico lo encontré yo. Pero el Carlos lo pidió, pues si no se lo quito. Ay, pidió uno con fruta especial. Ahora, si quiere que ya te lleve uno especial, ¿Tú quieres especiales? No, porque quiere especial. ¿Tú quieres especial? Porque quiere normal, dijo que era del Carlos. No, si yo no como pan de pavo, es el que no le compro, porque yo me lo puedo comer de la sentada y tiene muchas calorías. Claro, yo voy a llamar los especiales. Entonces, ¿por qué es eso? Porque yo lo dejo en el refrigerador y voy a cada rato a buscar. Oye, rico, o sea, que un pedacito me lo degusté, ¿no? Así comérmelo. O sea, hay degustado todo el día. Oye, pero claro. ¿Qué tendrías de degustar hoy día? ¿Tú qué querés que te diga? Mira, pruébalo. Ah, no. Pero no es el mismo que proveyó. No, o sea, que es súper rico, pero. Porque ahora lo hizo con... El ron me repite mucho, así que ahora no lo está haciendo con ron, no está haciendo con... ¿Cierto que es rico? Con otro. Que le cambió... No, si está rico. No, oye, el sabor, está dulcecito. Está rico. ¿Cierto? Rico, ¿le qué? Lo que le está echando... Pues ya, ya no le está echando... Si yo sé que es a mí, a quien querés... No podrás ser feliz con ninguna otra. Pues conmigo conociste el amor. Si no es verdad que tú me quieres, Solo piensas, ¿qué le voy a hacer sin tu pared, sin tu amor, sin tu vida? ¡Oh, cuántas noches lloré, pensando en ti! En nuestro amor, solo dime, que vas a volver. ¿A mí qué? A mi amor A mi vida Dime si vas a volver a otro vez Solo dime si vas a volver A mi amor A mi amor A mi vida Dime si vas a volver a otro vez Dime si vas a volver a otro vez No salgo de noche, nunca paseo sola Grito lo que pienso, me tapo con ropa Siento que si me ven van a querer de mí Preparo las llaves, cinco calles antes Camino deprisa, aunque sea la tarde Siento que este miedo es parte de mí Si algún día me toca a mí Que las probabilidades son que sí No creen que dejé todo y me fui O que ni siquiera me defendí Nunca digan que yo me lo busqué O que mis fotos hicieron que toquen mi piel Arranquen el patriarcado de raíz Como nos arrancan a nosotros de aquí Si algún día me toca a mí Tengo un año que tú Por hacer lo mismo Ganó menos que tú Y lo camufla en conformismo Y aún así Le llamas a mi lucha Egoísmo Si tú Si tú estuvieras en mi piel Si imaginaras tal vez Lo que se siente escuchar Unos pasos que no ves Si tú supieras quizás El miedo que da Que la que salga en la tele Cerrándose a mi mamá ¿Acaso no puedes ver Los contra de ser mujer En un mundo que con todo el derecho Se cree a tocarnos Matarnos Enterrarnos Vivas Ponerme una falda Es un acto suicida Y si algún día me toca a mí Que las probabilidades son que sí No crean que dejé todo y me fui O que ni siquiera me defendí Nunca digan que yo me lo busqué O que mis fotos hicieron que toquen mi piel Arranquen el patriarcado de raíz Como nos arrancan Como nos arrancan a nosotras de aquí No tengo armas tampoco Pistolas Pa' matar a mi educación Que me mata si voy sola Tengo argumentos Lo llevo en mi cuerpo Y nadie me acosa Si voy con los vuestros Patinas mi frágil Y no lo he elegido Y lo que lo sé Es lo que tú haces conmigo Me ves como algo Y yo a ti con miedo No es un halago No es un halago Estoy temblando Como de raíz Como nos arrancan a nosotras de aquí Si algún día me toca a mí Si algún día me toca a mí No te acerdes Ya no te acerdes Ya no te acerdes A un imposible Ya no te hagas Si tienes mi celular Ni me hagas Ni me hagas Ni me hagas Ni me hagas Ya le llamo No me toca a carga Y yo que grabo Todavía Oh, poquito Es que tiene que ser Con la letra La letra Así Ya no te acerdes Tiene que ser No importa si hay una relación ¿Sué está? Ay no No, no Lo veo hasta el merced Y en este caso ¿Para que eso? ¿Está bien más viejita allá? No Ya va Ya despierto Demprano Todo los días ¿Ah? Aquí despierto Demprano Tengo igual Sí Aunque me trabajes Despierto a las 8 metros Yo estoy bien vieja Sí ¿Por qué? No No, adelante, ahora los 2 se van a poder dormir. Sí, adelante. Ah, bueno, ya. Ya, ¿cuántos vamos a ir a la playa? Ya queremos saber porque hace muchos años que vamos a la playa. Pichilemos. Pichilemos, yo no quiero stingray, yo quiero pichilemos. Ah, ¿no quieres pichitangui? No, yo quiero, hay de todo negocio, todo para comprar cosas ricas. Sí, pues nos cabe. Póngale fecha ustedes. Tiene que ser para entre febrero, febrero. Póngale fecha y dejamos un fin de semana libre. Pero póngale fecha en serio. Claro. Porque nosotros vamos a programarlo. Ya, lo vamos a ordenar, ¿ah? Yo, tú, conmigo. Tú, Nesu, tienes que venir conmigo a visitar. Bueno, también, vámonos. Ahí, yo volvamos, yo volvamos enero. Con Carlos y Jessica. Y tú, a visitar. Después de una construcción, a la construcción, el obrero. ¿Viste? Y ahí voy yo. Allí hay intereses. No, pues. Ya, la gente, ¿qué vamos a comprar? Ya tenemos que comprar. Sí. No, pero ahora hay de todo, hombre. Sí. Hay de todo, ¿sí? Solo que aquí, le conté, Nuestro. Hay de todo. Solamente hay que ir a los filos. ¡Ah! Este es en el liceo. ¿Qué pasa en el liceo? Que está calladito. Escuchando a mi compadre cómo cantan. ¿Qué es lo mismo vos? ¿Bajas? ¿Bajas un poquito los tonos? Los pobres nomás, los pobres nomás cantan. Sí. Los cantan. El hombre. Y no más. ¿Tú quieres escucharlo cantar mañana nomás? Al mismo tono. Al mismo tono, claro. Al mismo nivel ahí. Ahí arriba. ¿Vas a cantar los puros coros? Siempre ha cantado los coros. Siempre ha cantado los coros. No, 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 no hay. 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 No tiene, no tiene nada. Está vomitando y después está tomando, no lo entiendo. No hay. Pero que se le arregló el estómago con eso y le asfirmó el estómago. Ah, como que a uno de los coros. Necesita un bajativo. Necesita un bajativo. Necesita un bajativo. Necesita un bajativo. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces tengo que hacer todo un poco perdió. ¿Cómo puedo hacer esto? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video